¡Ay, quítate el ser, el luto negro que tú no tienes y perdón de Dios! ¡Ay, quítate el ser! ¡Ay, quítate el ser, el luto negro que el luto cuando es sentido se lleva y en el corazón y no en el corazón! ¡Ay, quítate el ser! ¡Ay, quítate el ser! ¡Ay! ¡Ay, quítate el ser! ¡Ay, quítate el ser! ¡Ay! 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 que entró y no me cruzó Más no podrás Pero mía Hay un cigarro Y ya hay me pion Y ya hay me pion Y ahora Y ahora En el cielo En el cielo Y ya hay me pion 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 Sí, claro. Yo no puedo tirar una piedra Y en el fondo se enclaró Igual que tu cariño Se enclaró en mi corazón Cuánto Eres amor Niño Oh 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 Oh